Buenas tardes, soy María y estoy en S.Y. Electronics. Estoy con Manuel, distribuidor de España. Buenas tardes. Si alguna vez habéis tenido idea de darle un puntito más profesional a vuestras instalaciones audiovisuales y meter algún sistema de control, seguro que siempre os ha dado algo de respeto y un poco de miedo. Estamos presentando la nueva gama de controladores de S.Y. y son tremendamente sencillos de configurar y a la vez, aunque los veis pequeños, son capaces de controlar más de 100 dispositivos por Ethernet y hasta 6 por RS232, posibilidades limitadas. Entonces, poneros en contacto con nosotros y os echamos un cable con las programaciones y el suministro. Gracias. Gracias.